Y esto es para todos aquellos que hemos perdido a un ser querido Conquistadores de la cumbia Con sentimiento Yo te extrañé toda una eternidad Yo te lo juro Aquellos de los momentos También van los momentos Que viví contigo Que pasé contigo Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Porque Dios te ha animado Para estar a su lado Tengo que soltarlo Pero yo nunca pensé Que dolido tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Lleno de luz y de paz En donde no hay maldad No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que ya no llores por mí Te esperaré Sé feliz En donde quiera que te encuentres Leonor Hernández Leonil Amadeus Y el sonido En donde me voy Yo te extrañé Toda una eternidad Yo te lo juro Aquellos de los momentos Y tan bello en los momentos Que viví contigo Que pasé contigo Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca se atenté Vas comprando que llegó tu tiempo Porque Dios te ha animado Para estar a su lado Tengo que aceptarlo Pero yo nunca pensé Que doy lo tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Lleno de luz y de paz En donde no hay maldad No llores por mí Estándome yo aquí Quiero que seas feliz Que ya no llores por mí Te esperaré Sé feliz ¡Gracias! ¡Gracias!